¿Qué tanto estamos informados acerca de la nutrición para nuestros gatos? ¿Sabemos sobre porciones, sobre las condiciones del agua, sobre qué hacer si los vamos a dejar solos por un par de días para que su alimentación no se vea afectada? Tatiana de Casa Gatuno nos da los mejores tips en la siguiente nota. ¿Qué es la alimentación de nuestras mascotas? Alrededor de la alimentación de nuestras mascotas podemos tener claras muchas cosas, pero a la vez desconocer muchas de ellas e incluso estar equivocados con la rutina que usamos para darles de comer. Si tenemos un gato en casa debemos tener en cuenta varias cosas, ya que sabemos que de lo que ellos coman dependerá su salud. A la hora de alimentar a nuestro gato es muy importante tener claro cuáles son los criterios que debemos fijarnos para seleccionar el alimento que le vamos a suministrar a nuestro gato. Los mejores alimentos no siempre son los de las marcas más reconocidas o los más costosos. Hay que fijarse en la tabla de ingredientes, esa es súper vital, la tabla de ingredientes está organizada siempre desde el ingrediente que más contiene el alimento al que menos contiene. Entonces siempre debemos fijarnos que su primer ingrediente sea pollo o bueno, salmón, si es de salmón o carne. Debe decir solamente pollo, salmón, carne. Por tanto debemos estar atentos que el concentrado que vayamos a seleccionar no contenga harinas o subproductos de pollo, ya que esto quiere decir que partes del pollo como picos, patas, pescuesos han sido molidos y nuestro gato no estaría en este caso recibiendo carne real, lo que su nutrición necesita. La nutrición del gato siempre es a partir de la carne, ellos son carnívoros por naturaleza, su digestión, su mandíbula, sus dientes, sus garras, todo está preparado para cazar y digerir carne, proteína, animal. Entonces es muy importante que el porcentaje o la cantidad de carne sea lo primordial en el alimento. Otros ingredientes que no puede contener el concentrado de nuestro gato son granos, trigo, maíz, gluten y soya. Esto puede generar alergias u obesidad en ellos. Preferiblemente también que no tengan colorantes o conservantes, eso lo podemos ver como les decía en la tabla de ingredientes. Las pepitas deben ser de un solo tono, los gatitos no se fijan a la hora de comer en el tono de las pepitas, que amarillas, verdes, rojas, eso a la final no es tan atractivo y está añadiendo más químicos al organismo de nuestro gato. Es importante que podamos complementar el alimento de nuestro gato con productos húmedos, pero tener presente que no siempre las latas o sobres son la mejor opción, pues tienen muchos conservantes, colorantes y grasa. Se puede incluir, pero en pequeñas cantidades. Hay opciones o alternativas como la dieta tipo BARF para los gatitos, siempre y cuando tengamos constancia de que es bien elaborada, que tiene registro ICA, que realmente la elaboran con la carne como tal, no con huesos, no con las sobras del pollo, plumas, cosas así, y verduras nada. La dieta, si le vamos a dar esta dieta BARF, debe ser carnita, netamente. No debemos confundir y creer que podemos darles nosotros mismos el pollo o la carne. La dieta BARF tiene unos ingredientes especiales que son los aptos para que nuestro gato reciba la nutrición adecuada. Por ejemplo, tocoferoles, vitaminas A y D, por ejemplo, la taurina que es vital para su corazón y para su visión y que debe darse constantemente en el alimento. Los alimentos, especialmente para gatos, ya la traen adicionada. Normalmente no se encuentra esta taurina en la carne por sí sola o en la comida que le damos de sal. Y nada de darles comida de humanos. Esto puede generar que nuestro gato quiera trepar a donde vea comida. Además, le va a hacer daño a su organismo por la cantidad de sal, a niños. Su organismo está preparado para una dieta diferente. Además, por su actividad, su forma de consumir el alimento dependerá de esto. También es importante que sepamos que nuestros gatos están preparados anatómicamente todo el tiempo para cazar. ¿Cómo se lleva esto al diario vivir del gato? Pues si es un gato doméstico, obviamente no está a las 16 horas del día cazando, pero sí, digamos, tiene ese chip en la cabeza. Entonces, por eso es que ellos son muy activos, especialmente en las noches y en el día pueden comer varias veces. Entonces, es normal que tu gatito no le sirva y no se coma todo lo que tiene en el plato de una vez, sino que va picando. Pero debemos ser cuidadosos con los horarios, ya que ellos se van a acostumbrar al horario que tengamos para darle al alimento. Las porciones, hablemos de eso que es súper importante para no tener un gatito obeso, con artritis o riesgo de daño en el corazón. Entonces, las porciones siempre se fijan en la parte de atrás del alimento. Está la cantidad de gramos que le deben dar al gato según su peso. Entonces, por decir algo, si el gatito pesa 4 kilos y la tabla de gramos puede decir que son 100 gramos al día. Entonces, esa es la cantidad de pepitas que se le da al día, no más. Y si tú lo puedes repartir en la cantidad de veces que le pueda servir al gato, puede ser una, dos o hasta tres veces que le des, pero siempre cumpliendo esa regla de que sean 100 gramos. Entonces, por ejemplo, si son dos veces al día, 50 gramos en la mañana, 50 gramos en la noche. El gatito no tiene problema con que le dé solamente en la mañana y en la noche. Él no se va a morir de hambre porque ellos saben dosificar muy bien su alimento. ¿Pero qué pasa cuando nos vamos de viaje y ellos quedan solos en casa? En el caso de, por ejemplo, vamos a salir un par de días, vamos a salir varios días de viaje, entonces les dejamos muchas coquitas de alimento para que el gatito pueda comer y no se quede sin alimento. Funciona para uno o dos días, pero también debemos tener en cuenta que la mayoría de gatitos se acostumbran a comer cuando estamos con ellos porque somos nosotros quienes les da la comida. Entonces, al no estar nosotros, es posible que se depriman un poco y dejen de comer. Entonces, hay que tratar de asegurarnos no dejarlos mucho tiempo solos y pues así tú le pongas una cantidad de comida, es posible que él no vaya a comer con la frecuencia y regularidad que lo hace cuando estás en casa y cuando sabe que vas a llegar y vas a estar ahí con él para la hora de la comida. Hay otro tema que no debemos descuidar y que es de vital importancia. El tema del agua en los gatitos es súper importante para su hidratación. Los gatitos son un poco flojos y a veces no les gusta mucho tomar agua, entonces es importante estimularlos para que lo hagan. Se puede tener en varios lugares de la casa el agua para que ellos estén constantemente tomando. También les encanta el agua que fluye, que ven como de chorrito en movimiento, les es más fresca, les atrae mucho más. Entonces, a veces por eso muchos de nuestros gatitos cuando abrimos la llave de la mano, se trepan y toman del chorrito. Eso es porque les encanta el agua en movimiento. Para ellos es agua fresca. Entonces, una fuente para un gato, una fuente eléctrica, es un muy buen regalo para ellos. Los estimula que tomen agua, constantemente pues están jugando con ellas, se hacen un poco más amigos del agua y eso es bueno porque ellos necesitan una alta hidratación. Aunque es muy común asociar la leche a la alimentación de los gatos, es importante tener en cuenta que los productos lácteos no deben nunca formar parte de la alimentación habitual de estos animales. Los dejo con el video divertido de la semana, en el que conoceremos en qué consiste el barcourt. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima, chao.